hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es watch talks 2 y estamos aquí con marcus holloway en la mismísima puerta del rencor del hacker este que tenemos que ir a reunirnos con nuestra gente para ver qué hacemos con el tema este que ha habido que nos han hecho la emboscada el director de bloom así que entramos marcamos la clave 1 2 3 4 no la quieren cambiar nos gusta esta clave pues nada vamos marcus vamos a hablar aquí con las personas a ver qué solución tenemos para salir de esta tampoco es tan malo hemos quedado como imbéciles gruench joder cálmate eso no ayuda sí es verdad no ayuda marcus tienes algo que decir bien chicos yo seré sincero no suelo tener un plan pero tengo una idea y tendréis que confiar en mí bueno parece que tiene una idea a ver si nos cuenta de qué trata un festival un festival mira que pinta no es así y tú también podemos convencer al resto no te apuntas mira de los canales de deadsec deadsec no vale la pena son un puñado de críos frikis contáis bolas y mierdas hashtag edsec vale sí ahí toca pelotas a quién le importa su opinión a quién le importa por dios marcus has prestado atención a mí me importa he sudado sangre durante años para ganarnos su respeto antes de que aparecieras esta es mi imagen y está totalmente jodida pues arréglalo no sé si voy a poder bueno por si te hace sentir mejor tú al menos no eres fugitiva oh mierda quizá hayan puesto precio a tu cabeza igual incluso puedo cobrarlo por favor no me atraparías ni queriendo estás ante un artista de la caza caminamos si no quiero hacerte daño si yo tampoco que capullín bueno si tengo que arrastrarlos hasta el desierto para mantener deadsec unido lo haré ha llegado muy lejos para rendirse ahora explora el suelter el tercer desafío anual de hackeo llave en walk del suelter el suelter empezará pronto en la escultura central ven a enseñar lo que vales vale hablad hola hola un placer igualmente ¿qué pasa aquí? soy Marni estos gorilas son mi pandilla todos somos bomberos tío trece apaga fuegos ¿por si se descontrolan las hogueras? ¿qué va? estamos para prenderlas ¿y qué te trae al medio de la puta nada? también estoy con mi grupo estrechando lazos pues has venido al lugar adecuado pero recuerda usar protección vale así lo haré gracias es un un joder ¿cómo corre el marco? tranquiliza este hombre ahora ahora para que se tranquiliza a ver ¿qué hace este? mi entrada es la armonancia de la disonancia destapa el noveno ojo ciego y ábrete paso a borbotones en la armonancia de la disonancia para purificar tu paleta interior cuando se pregunten ¿cómo ocurren los rugidos excesivos en terrenos abonadores? ah, estos son coñas poesías mi poema se llama ¡ah! ¿qué cojones haces? lo has estropeado todo a mí a ti lo has estropeado 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 bueno la leche mi poema es muy malo y se llama mi mundo los trolls trolean pero a callar este es mi estado en un mundo de miseria comidas copiosas y soplapollas que manejan el cotarro este es mi estado mi estado de miseria vaya hasta que tú das aquí y cada uno suelta una chorrada mi poema se titula las preguntas eternas ¿qué es Silicon Valley? ¿cuánto cuesta vivir en Silicon Valley? ¿deberíamos mudarnos a Silicon Valley? vaya parecido mi poema se titula no los dejes no dejes que me pongan una batería no dejes que me enchufen cables no dejes que escaven en la arqueología de mi mente está vamos con un sencero a ver esta mi poema malo se llama Betamen si crees que soy un grosero cuando te miro los pechos hay la leche debo confesar que el Betamen es certero hay la leche bueno vamos a ir aquí a los objetivos la verdad es que hay un montón de gente por aquí bueno una fiesta tienen aquí montada tienen un fiestón del bueno a ver vamos a hablar aquí con quien es este creo que es Josh Josh ¿quién es tu amiga? oh es Susan es una profesora de segundo año de Milwaukee tiene 32 años y conduce un mola oye vamos a quedar en la escultura grande para una foto de grupo antes del desafío cuando tú quieras no pretendía cortarte el rollo ¿rollo? aquí no hay ningún rollo solo le estaba explicando a Susan que si el ajuste de la aguja del ralentí es demasiado fuerte el motor va a fallar por exceso de combustible es de cuatro ciclos y eso puede ser la bomba para él sí, claro es cierto vale bueno allí nos vemos el Josh hablando de sus tecnologías aquí menuda fiesta tienen por aquí montadas a ver vamos a ver qué más hay por aquí mira esto aquí con cascos con esto no se puede hablar es una convención de fans de Harry vale no se puede hacer mucho a ver quién está aquí ah Sitara a ver mira qué bien está pintando aquí pinta ¿tu firma? siempre no la de Dead Check no me parece correcto ¿sabes? venga no me cortes el rollo estoy intentando pasármelo bien y yo nosotros Dead Check vamos a participar en el desafío de hackeo y a ganarlo ¿y los demás qué piensan? les parecerá tengo una cara bonita pues sí que la tienes ¿ves? no hay problema lo haremos y todo saldrá bien lo tienes todo pensado ¿verdad? nah pero sé que si consigo que vuelvas al modo Sitara lo resolverás casi todo por mí joder qué peligro tienes ver a la escultura fea cuando estés lista vale allí nos vemos una escultura fea tiene puesto una alita a la Sitara mira va disfrazada de angelito a ver ¿qué más hay por allí? a 80 metros vale vamos para allá a ver a quién vemos ahora hemos visto a Josh mira aquí la gente baila que te baila ¿cómo va la fiesta? di lo que sea la cerveza es el lubricante de la máquina humana brutal brutal eso es el origen de los brutal brutal el destino de la humanidad está en las manos de un solo hacker brutal la pizza de viña es semilla de pesadillas brutal gracias por esto me siento genial brutal ya no ya no dice nada sí, sí, sí dice ¿pero qué coño? brutal brutal bueno, bueno dice que es brutal esta se ha quedado ahí diciendo brutal todo el rato la chola a ver ¿quién está aquí? venga hablamos con él eh tío ¿en qué trabajas? quiero que la gente se menee pero necesito temas en condiciones esta mierda no tiene ritmo DJ Ratio 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 al menos cuando actuaba como están todos disfrazados oye, ¿puede que vuelva a ello? algo tengo que hacer ahora, ¿no? tío Dead Sick no está acabado es un bache nada más volveremos con más fuerza envidio esa confianza en ti mismo lo sé y tengo razón espera, espera, espera ahí vamos toma ya mucho mejor ahora también le he bloqueado el acceso al DJ el salvador de la fiesta oye, cuando hayas terminado de maltratar a esos tíos nos vemos en el centro Dead Sick va a entrar en la competición ahí estaré bueno, vale vamos a a hablar con el siguiente nos falta Orange que no lo hemos visto por aquí por ningún sitio aquí hay otra brutal no este ¿qué pasa con este hombre? ¿estás listo? voy a ganar, colega ¿qué hay que hacer para ganar? quedar en pie vale pero habrá palabras de seguridad gana el último que queda o plantas cara o te machacan ¡hurra! ¿preparado? estoy preparado ¿listo para esta mierda? ¿estás listo para esta mierda? semper fidelis semper fidelis valar morgulis valar morgulis ¡higienista dental! ¿higien qué? ¡sin cuartel! ¡sin cuartel! que cachón valar morgulis ah, mírale aquí está Grench ahí va con el culete al aire que es un tanga vaya vaya figura habla, habla con él no, para nada al chico le van a dar una paliza que te cagas pero eso hace que sea tan divertido ¿verdad? nos gusta ver cómo aprende por las malas sí quiero decir para que pueda recuperarse y superarse a sí mismo ¿no? estás intentando convertir esto en una metáfora de DedSec ¿verdad? a ver si quieres que DedSec se cae estoy contigo pero si lo que tienes es invertir dinero metafórico en ese tío no se irá a la mierda y se quedará en la mierda la madre que le parió oye ¿vas a participar con nosotros? sí me apunto vale pues ya reúpate qué bueno vamos a esto se merece una foto con el brecha ahí con el culete tipo tanga venga vamos ahora aquí al punto de venga empezamos vale tíos venid necesitamos una foto intenta salir guapo en cámara siempre menudas pintas tiene bien parece que el desafío ha empezado Josh ponte con los números y a dar soluciones Grange te toca el Jabberwock déjalo preparado Ratio crea interferencias para los rivales ralentízalos si Tara y yo hackearemos esto en marcha dead sick vamos chicos parece que tenemos que hackear algo concurso de hackers vamos a ver pues nada vamos a ver el dron está ahí si necesitas mejor pista vamos a activar el dron ya casi estoy estoy dentro vale 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 que diablos es esto madre mía que la calle aquí le haga que bueno un gesto obsceno con énfasis deberíamos centrarnos hay un cronómetro creo ¿puedes saquearlo? hay un cronómetro por supuesto para la pinta u otro cronómetro no te metas con sitara vale vale otro punto vale uno aquí abierto otro aquí abierto nos falta otro por aquí otro abierto nos falta otro punto estoy intentando ay que se está cambiando aquí pero que leches alguien está tocando aquí ahora déjame que te lo arregle gracias ay se asalta el temporizador cago en la leche joder no parece parece vamos es más difícil la verdad la cosa como va por temporizadores a ver venga ese no 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 lo ponemos no nos lo ataquemos no nos ataquemos abrimos vale ese abrimos abrimos ahí que nos falta aquí nos falta ese vale abrimos aquí madre mía es que encima claro con esto que va por tiempo vale por allí vamos a ver ya casi estás marcus vamos vale ahora cual cual nos queda oh mierda joder la madre que los echó a ver vamos a ver vamos a colocar aquí es que están ahí claro los que son de temporizador que son estos dos son esos dos a ver una vez que activamos estos la leamos parda hay que hacerlo rapidito vale esa está abierto eso está abierto nos falta este este cual nos queda ¿qué nos queda por aquí? ¿qué nos queda por aquí? a ver a ver algo me he saltado algo me salto y no sé lo que es inventar tanto y tiempo pasa a ver ¿por qué no pasa por ahí la energía? a ver ahí joder joder que esto sí que a ver a ver Vamos aquí Vamos aquí Vale, hemos cambiado ahí Abrimos ese Abrimos ese Nos falta Vale, ese está abierto Uf, madre mía Telita, tela A ver, eso es claro Tiene que llevar un orden Seguramente para hacerlo bien Vale, este está abierto Ese también Ahora abrimos ese No, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Joder, qué comida de olla. Mira, no pasa por ahí la corriente. ¿Será posible? Ahora. Acostado, acostado. ¿Y cómo lo sabes? Porque tiene que salir ardiendo. Es imposible que no arda. Te lo dije. Joder, esto es la caña. El Jabberwock. Con ojos llameantes. ¡Soy yo! ¡Soy Ray! ¡Soy yo, Joraixo! ¿Qué tal todo? ¡Muy bien! Soy Marcus. ¿Tú quién eres? Soy Ray. Tenía que haber puesto más gasofa. ¿Queréis alimentar el cerebro? 50 gramos de locura sacrosanta. Vaya pintas que tienen todos. Menudo figuras. Ah, colegas, me voy a desconectar. Nos vemos al otro lado. Eh, Joraixo, ¿estás bien, tío? La palabra bien ya no significa nada. O sea que sí. No mencioné que estas amiguitas van bañadas en ácido. Ah, Josh. No pasa nada. Usan alucinógenos en ensayos clínicos con... Aspis, as, aspis. A Josh ya le sube. Venga, te buscaremos algo que mirar. Menudo cuelgue que tienen. No eres Ray. Eres Ray Raymond. Kenny Ray. Todavía tengo tus viejas revistas de hackeo. Recuerdo que leí WordDriver e instalé una antena en la mochila de la bici. Sí, si incluso sigo usando tu viejo rootkit. ¿Fuckstick? Sí, coño. Vaya, pensaba que no erais... Más que unos frikis. Quizá me equivoque, pero... Tu gente hace mucho ruido sin ningún propósito. ¿Eres su jefe? Encontré a Wally. No, tío. La cosa no va así. Deadshake tiene una regla. Ni ejército personal, ni jefes. Ya. Bueno, pues antes te he visto dirigiéndonos. No, tío. Eso es justo lo que queremos destruir. El sistema que tenemos es una puta mierda. Y cualquier chaval de los que pisan la arena va a decir eso mismo. Palabras manidas, tío. Muy manidas. Vale. Hace unos años, este sistema retorcido me marcó como riesgo delictivo. Me vinculó a un marrón que no hice por probabilidad. Y ahora, con CTOS, está en todas partes. Lo veo incluso a nivel... A nivel subliminal. Ya se está flipando, el Marcus. ¿Te has multiplicado? Sí, tenemos tendencia a hacerlo. Lo que llamas subliminal... Es un Bellwether, Marcus. Tienes buen ojo, chaval. Pero lo subliminal es pasivo. Salen gatitos. El programa Bellwether... Es control. Es como un puñetazo de Orwell y Huxley. Perfiles, manipulación de medios, conspiraciones, consumismo. Todo dirigido por algoritmos predictivos. Y ahora... Mal de qué flipada. Se está estableciendo en el centro de Silicon Valley. Y alguien, Bloom, usa CTOS para pasarle datos. ¿Me estás reclutando? Rabio. Rabio de ganas de darle a Bloom un ostión en las pelotas. ¿Puedo ayudaros a subir la apuesta? ¿Eh? Deja que mate al verdadero Jabberwock. Camina conmigo, Marcus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que lo que han tomado... Han flipado cada uno. ¿Eh? Marcus, levántate. Vamos. Oye, he pasado la noche con una señorita muy desnuda y muy tatuada. Me alegro por ti. No, no lo pillas, tío. Era una novia de los Sons of Ragnarok. Hay que largarse, tío. Hay que largarse ya. Venga ya. Sons of Ragnarok. Menudo fiestón que se han pegado aquí los amiguetes. Vaya fiestón. ¿Habéis visto los gatitos que salían ahí subliminalmente? Eso significa algo. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Dijiste que la habíais cagado. ¿Como cuánto? Bueno, estamos en peligro porque mi nombre tiene una diana encima. La gente va a empezar a atar cabos. ¿Dónde cojones están todos? ¿Eso es todo? Suficiente. Hablamos de Bloom, tío. Oye, estás hablando con el mayor enemigo de Bloom. Sí. Llevo años esquivando a esos cabrones. Si quieres, te puedo borrar del sistema. Dame dos horas. ¿Así de simple? Igual tengo que sacrificar una cabra para el ritual. Pero sí, sin más. Aquí estás. Llevo buscándote toda la mañana. En Suelter Skelter no tienen objetos perdidos. En el desierto la política es de lo encuentro y me lo quedo. ¿Qué puñetas hace ese aquí? Sí, Marcus. ¿Por qué invitas a desconocidos? Mira, ha salido así, ¿vale? Huíamos de unos motoristas, ¿vale? La verdad, eso da lo mismo. Es buen tipo. Ah, es buen tipo. Me alegro. Porque estas cosas las discutimos en grupo. Lo sé. He hecho mal. Pero ya conocí a Isarrey, ¿no? Pues quiero presentaros a Raymond Kenny. ¿Ese es Raymond Kenny? Te creía más... limpio. Ya, me lo dicen mucho. ¿Me das un abrazo? Sí, pero solo... Sí, eso también me pasa mucho. ¿Nos lo quedamos en plan... hacker interino? Nos vendría bien su ayuda. Puede... podría... puede quedarse, ¿no? Debería... debería quedarse. Bueno, vale. Pero como nos la juegue a alguno, le arranco los huevos de un tirón. Mensaje recibido. Bonita corra. Bonita máscara. Vale, paz. Paz. Una vez. Sí, me vendría bien. O dos. Gracias. Dadle al hombre algún cacharro. Nos va a enseñar su magia. Ya a tener un nuevo aliado. Toma ya, misión cumplida. Ropa añadida al armario. Trofeo ganado. Hemos ganado seguidores. Madre, eso está muy bien. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué ropa hemos conseguido. Dice que tenemos ropa en el armario. Vale, un punto de investigación disponible. Muy bien, muchas cosas se nos han unido. A ver, vamos a ver qué tenemos de ropa por aquí nueva. Aquí. Eh, chaval. ¿Listo para cambiar el mundo? Tengo algo para ti. Este es el amiguete nuevo que nos tiene algo reservado. Ah, mira qué máscara, qué chula. Españolito. Sí, sí, sí. Ah, toda la ropa que hemos tenido en el festival ese. La gorrita. El calzado. Ah, pues sí que hace juego con la ropa que llevamos puesta. La mochilera tampoco está mal. Sí, se la vamos a poner, hombre, que está muy bien. Y la mochilera también está chula. Hace juego con la ropa que tenemos puesta ahora. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Ya que hemos ganado. Nueva presión, gatillazo, noodle. Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. A ver qué punto de investigación tenemos. A ver si podemos... ...hacer algo. 19 puntos. ¿En serio? Madre mía. Madre mía, eso está fenomenal. A ver. Esta estaría bien. La de mandar a los helicópteros a que se den una vuelta por ahí. Venga. Nos hacemos con ella. Vale. Hackeo masivo de vehículos. Bueno, esta de momento la vamos a dejar. Esta, la de los exploits robóticos. Esta la vamos a... También. Ah, no, no podemos cogerla. ¿Por qué? A ver, que me he pasado. Leches. Vale, esta, esta. Exploits robóticos. Vale, sí que lo podemos controlar y lanzarnos contra los enemigos. Vale, venga, cogemos. Vale. También tenemos la de apagarlo. El sistema de seguridad también está muy, muy interesante. No lo vamos a hacer con ella, que seguramente para las misiones que nos podamos ir encontrando nos va a venir bien. Vale, nos quedan tres puntos que ya no podemos hacer nada. Pero bueno, hemos conseguido lo de los helicópteros. Lo de controlar a los robots y demás. Vale, pues ya no podemos hacer más. Creo que todos los demás nos piden al menos cuatro. Vale, no, no podemos. No, no nos deja. Vale, pues nada. No, pero hemos ganado bastante. La verdad que sí. Vale, pues aquí nos vamos a quedar hasta el próximo capítulo. Mira, aquí tenemos al amiguete para hablar con él. Nos vamos a quedar aquí hasta el próximo capítulo. Y seguiremos con la misión a ver qué nos cuentan. Porque de momento armas, de momento nos vamos apañando bien con las que tenemos. Entonces no precisamos a ninguna de momento. Pues lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. A ver qué nos depara el siguiente capítulo. Vamos a poner aquí a descansar. Que se duerme un poquito. Venga. Que ha hecho mucho. A las 10 y media. Qué buena hora. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Muchas gracias por todo. Un saludo. Y hasta la próxima, campeones.